En las últimas horas en Chiapas se acrecentaron las protestas por falta de pago a algunos adultos mayores del programa Bienestar. Beneficiarios, que sus apellidos inician con la letra R a la Z, denunciaron que no les abonaron nada de la pensión bimestral de marzo, abril y mayo, junio, es decir, los 5,240 pesos en total. Mi problema es que ahorita corrieron a toda mi familia de sus trabajos y estamos en la casa encerrado y no tenemos nada. Pues aquí lo veo por una mentira porque hace muchos tiempos que desde que iniciaron veníamos, preguntamos, nos dice, no, pues allá en el 12 Poniente, no sé qué, hay que traer documento, bueno, lo traje en mi documento y ya no, me dieron un papelito con este número telefónico. Fuera de cámaras, un empleado de atención a estos beneficiarios reveló que la entrega se canceló hasta nuevo aviso debido a la contingencia por el COVID-19. Al pasar a la fase 3, sin embargo, precisó que el mes de julio se les pagará el gran total. Para mayor información, para quienes no cuentan con tarjeta, pueden llamar directamente al número 863-94264 para cualquier aclaración. Para Meganoticias, reportó Harald Salim.